más allá de la preferencia que usted tenga por Claudia Sheinbaum, por Adán Augusto López Hernández, por Marcelo Ebrard, por Gerardo Fernández Noroña, por Ricardo Monreal, pues tengo que compartir con ustedes cuando personajes de la política se pronuncian con tal claridad como el profe Rubén Rocha, el gobernador constitucional, morenista por cierto, del estado de Sinaloa allá el profe Rocha literalmente dijo o es Claudia o es Adán Augusto, me van a decir los seguidores de Marcelo Ebrard es que tú tienes campaña contra Marcelo Ebrard, los noroñistas van a decir es que tú no, no, lo está diciendo Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, vean y escuchan. Adán Augusto es mi amigo y de una vez se los digo, él y Chimbo, son dos cordiales con las que tengo mucha amistad y soy muy amigo de Ricardo, pero Ricardo, pero él entiende que yo tenga que decir esto, Marcelo por cierto que lo he invitado mucho, mucho, ya viene fulano, nunca me ha buscado, nunca ha hablado conmigo, pero no es por eso, es por eso, es por el proyecto, yo creo en el proyecto, en el proyecto que ha enarbolado André Manuel López Obrador y que yo quisiera que no tenga ningún tropiezo, sino que le tenga la continuidad de vida y esa continuidad de vida solo se la puede entender, él mi opinión, ellos dos, cualquiera de ellos. Así o más claro, dice el profe Rocha, el gobernador de Sinaloa, morenista, es mi amigo Adán, es mi amiga Claudia, es mi amigo Ricardo, pero por ese no, o es Claudia o es Adán, luego no se me van a venir los los claudistas también encima, es lo que dijo el gobernador, ojo eh, porque luego se presta a malas interpretaciones y de que tú, que no sé qué, que no sé cuánto, aquí clarito como es, el gobernador de Sinaloa, y él también lo dice, en mi opinión, bueno, pues si me aplica a mí esa de que no me crea ni a mí a ojos cerrados, pues lo mismo va para todos, eh, pero ahí está, ahí está la declaración contundente de Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, en momentos en que hay algunos que juegan a todas las bandas, eh, a todas las bandas, nosotros no nos hemos definido, no nos vamos a definir hasta que no lleguen las encuestas, pero eso no nos priva de escuchar voces como la del gobernador de Sinaloa que dice, o es Claudia, o es Adán para la continuidad del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que cada quien se haga responsable de lo que dice, ¿no? Sorry para Marcelo, que ni siquiera lo menciona, creo, el gobernador, a Noroña tampoco lo menciona, y en el caso de Ricardo dice, también es mi amigo, pero pues él andan allá por otro lado, anda corriendo para tercera, dirían en el rancho, y es que fíjese. Gracias. 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 Gracias.